Miren amigos, hola perritos, miren lo que tengo en mi carro, hola Albert y toda la manada lo sabe, por eso me andan oliendo y lo saben, lo saben, espérenme ahí, no se me salgan espérenme ahí, respira Tilly, hacemos ejercicio de respiración eso, está el carro prendido porque tengo el aire acondicionado prendido y me da tanta tristeza ver este escenario pero también me da mucha alegría lo que estamos haciendo miren nada más lo que tengo aquí miren, miren amigos yo iba por tres son cinco miren, hola están tan asustados, pues si el cambio es bien difícil los acabo de separar de su mamá estaban en plena carretera y la historia completa se la subo al otro canal para que la vean porfa y nos apoyan viéndola pero miren que chulada de perritos están hechos bola, son cinco uno, dos, tres, cuatro y acá atrás hay otro, son cinco cada uno diferente, cada uno a su manera este está lastimado de su naricita creo que va a necesitar un antibiótico trae un poco de infección en los ojos y están un poquito maltratados bastante maltratados entonces hicieron, hicieron de sus necesidades en el camino y no hubieran visto plásticos, basura y todo en sus heces y pobrecitos que habrán vivido en la calle en teoría ahí los cuidaban, verdad miren, los están todos panzones, flacos y hasta las moscas los están persiguiendo porque huelen mal, huelen como a basura y bueno, la historia completa se las muestro después pero quería mostrarles esta imagen tan hermosa de hermanitos abrazándose amigos abrazándose entre ellos y no hay amor nadie, nadie no hay otro animal en la naturaleza que se quieran tanto, creo yo no sé, a lo mejor no, sí, sí hay lo que pasa es que en los humanos no los conocemos los animales son bien bonitos los quieres agarrar y se hacen bonitos todos entre ellos ven, chiquito, no hago nada soy bueno como los tuvimos que atrapar un poquito la fuerza porque no se dejaban sobre todo ese es el más que más batallamos pues están rejeos están rejeguillos y ahí viene el tren nomás les quería mostrar esta hermosa imagen la acción maravillosa del día y después les cuento la historia completa la voy a editar